Arpa Criollo como la sabana, criollo como la sabana cuando relincha un potrillo Por eso es que en un joropo, mientras canto al pie del arpa, más se me aclara el galillo Yo soy un llanero auténtico de aquellos que no levantan la cintura a un cuchillo Y soy más enamorado que un perro santo chiquillo, cuantas mozas me lleven mi caballo amarillo Yo soy libre como el viento, yo soy libre como el viento que pasa y deja el trillo Cuantos henaos me comí, aliñaos y en pisillo, cuantas veces no enlace me haría cabeza un movillo Yo soy un hombre tan criollo como el mastrato que nace a las orillas de un río Como la brisa lejana que peina los caseríos, como la arpa sabanera que acompaña el canto mío De las mujeres me gusta su cariño, su ternura y ellas me dan su amorío Del caballo su relincho, del toro bravo el pitío y una parrasta llanera alborotando un gentillo Cuando algo sona un joropo, reventón y relancino se me despiertan los fríos Porque recuerdo clarito los tiempos que yo he vivido, los caminos habaneros mojados por el rocillo Y el día que yo me esparrando no veo noche ni veo sol, ni sé cuando amaneció Yo no le temo a complero que tenga duro el tañío, yo soy la raya tigrita que puya irá escalofrío Música Siga tocando maestro que yo me siento orgulloso de ser un hombre montuno Y aspiro a día que a mañana llegara el número uno, si no se cansa mi voz y mi caballo se bruno Para ante mi caballito reventando con el pecho los tallos de caporuno ¿Dónde estará en la sabana aquel novillo aceituno? Si esta noche me lo hallo mañana me desayuno Le dejo como recuerdo este refrán campesino que me enseñó el viejo Bruno Al caballo y la mujer no se le bajan los humos, hay que esperar en el tiempo y en el momento oportuno Si quieren saquen la cuenta pa' que vean como les da 5 menos 4 es 1 Con esto no estoy diciendo que soy el que me enperfumo Pero no le adulo a nadie ni me parezco a ninguno No le adulo a nadie ni me parezco a ninguno No le adulo a nadie ni me parezco a ninguno No le dulo a nadie ni me parezco a ninguno